Que Puedo Hacer Si yo me he enamorado De un hombre que es casado Mucho mayor que yo Se que nadie acepta mi aventura Pues su amor me lleva a la locura Y no puedo este problema resolver Me conquistó con sus lindos detalles Con besos y caricias que jamás pensé en sentir Llenándome el vacío que había en mi pecho Que de noche y de día a mí me hacían sufrir ¿Cómo hago con mi doble problema? Si lo llevo metido aquí en mi pecho Sin sus caricias yo no puedo vivir Si lo dejo me matan los celos Si lo amo se cumplen mis sueños Pero alguien por mi culpa seguro va a sufrir Si lo amo se cumplen mis sueños Pero alguien por mi culpa seguro va a sufrir Me conquistó con sus lindos detalles Con besos y caricias que jamás pensé en sentir Llenándome el vacío que había en mi pecho Que de noche y de noche y de día a mí me hacían sufrir ¿Cómo hago con mi doble problema? Si lo llevo metido aquí en mi pecho Si lo llevo metido aquí en mi pecho Sin sus caricias yo no puedo vivir Si lo dejo me matan los celos Si lo hago se cumplen mis sueños Pero alguien por mi culpa seguro va a sufrir Si lo hago se cumplen mis sueños Pero alguien por mi culpa seguro va a sufrir Si lo hago se cumplen mis sueños Si lo hago se cumplen mis sueños Si lo hago se cumplen mis sueños